¿Qué tal amigos de paolarojas.com.mx? Soy Jaime Núñez, nuevamente los saludo con mucha, mucha alegría. Les comento que tras la renuncia de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA, esto envuelto en escándalos por presuntos actos de corrupción que salieron a la luz, bien vale la pena repasar la danza de los millones que existe dentro del negocio del fútbol. Por ejemplo, en el balance administrativo del 2011 al 2014, observamos que el total de ingresos que generó la Federación Internacional de Fútbol Asociación fue de 5.718 millones de dólares. Para lograr llegar a esta suma habría que dividirla en tres importantes rubros, derechos televisivos 43%, marketing 29% y otros ingresos 28%, mientras que los gastos dentro del periodo referido sumaron 5.380 millones de dólares divididos en 72%, esto en inversiones directas en eventos y desarrollo de fútbol y el restante 28% en otros gastos, lo que deja un saldo positivo de 338 millones de dólares. Con estos números, la Federación suma reservas por 1.523 millones de dólares, lo que les brinda independencia económica y capacidad de reacción antiimprevistos. La joya de la corona para el organismo es impulsar, sí, la organización de la Copa del Mundo. Por ejemplo, en la pasada edición celebrada en Brasil, los ingresos aumentaron notablemente en comparación con el ciclo anterior, esto debido en buena medida al incremento de la venta de los derechos, sobre todo en la comercialización y todo lo que tiene que ver con el ámbito televisivo. En este sentido, vimos que se rompieron varios récords de audiencia a nivel mundial. Vamos a citar un ejemplo, vamos a dedicarlo a Estados Unidos. Ahí el seguimiento de la selección a través de la televisión se elevó casi en 44% en los ratings comparado con la última justa mundialista de Sudáfrica 2010, esto según datos de Nielsen. La FIFA también ha contabilizado los beneficios de los derechos de la venta de entradas. En ciclos anteriores se había cedido esto al comité organizador local. La Copa Mundial de Brasil 2014, por ejemplo, generó para la FIFA un total de ingresos por 4.826 millones de dólares, tan solo por derechos televisivos obtuvieron 2.428 millones de dólares, por comercialización 1.580 millones de dólares, en gestión de entradas 527 millones de dólares, 184 millones de dólares en derechos de servicios y hospitalidad, además de concesiones de licencias 107 millones de dólares. Como vemos, todo esto sin duda es un negocio redondo. Hasta aquí con la información, soy Jaime Núñez, regresamos con mucho más aquí a paolarojas.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!